Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con Dieguito, mi entrenador. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Jesús. Cuéntale a la gente hoy, que lo llevan esperando mucho tiempo, qué vamos a hacer hoy en el canal. A ver, estamos en el lugar donde todo comenzó, Ciudad de la Raqueta. Aquí hiciste tu primera clase, la evaluación. Y lo que vamos a hacer hoy es demostrar cómo has cambiado tu técnica. Vamos a mostrar qué defectos había en tu técnica al principio y cómo has mejorado. Exactamente. Así que vamos a ver ese cambio que tanto os pidisteis, el antes y el después. No os penséis que soy jugador World Padel Tour todavía, pero bueno, hay mucho cambio, ¿no, Diego? Pero queremos que sigan opinando y quiero que sean objetivos para que vean lo que Jesús ha mejorado. Hay mucho cambio, os lo prometo. Así que vamos a empezar con lo mismo que hicimos la primera vez, pero hoy vamos a hacerlo de verdad. Vamos a por ello. Con Jesús, lo primero que hemos estado trabajando y que todavía nos requiere más ejercicios es la empuñadura. Él tiene una empuñadura pasada, la mete un poco hacia adentro, como si fuese una empuñadura de revés, lo que en tenis se llama Eastern de revés, dependiendo de la nomenclatura que se use. Y en este caso necesitamos continental para que pegue plano. Ahora está pegando muchísimo más plano porque antes pegaba todo cortado. ¿Qué tenemos que seguir haciendo con la derecha de Jesús? Es que acerque un poco más el brazo diestro en la fase de armado. La fase de contacto está mucho mejor y la terminación ya va hacia adelante. En este minuto su derecha golpea varias veces seguido de la manera que queremos y falla muy de vez en cuando. Es decir, se siente más en control. En el caso del revés ha sido el proceso más complejo para Jesús porque también cortaba todo y golpeaba de manera muy flotada. Cuando intentaba golpear plano se iba muy hacia arriba. Ahora golpea plano a la altura de la rodilla contraria y tiene un poquito más de dominio sobre la terminación atravesando más. Hay algunos golpes en los que todavía rota la muñeca y trata de liftar, pero va muchísimo mejor y se está sintiendo más cómodo porque había una diferencia muy grande entre su derecha y su revés. La dificultad para meter el hombro derecho y armar correctamente ahora es muchísimo menor porque golpeaba muy frontal. Y finalmente la otra dificultad que tenía era que se salía hacia el costado. Es decir, se llevaba la bola hacia la reja o hacia la pared lateral porque la pierna derecha la sacaba antes. Todavía tenemos que mejorar los ajustes para que su base sea muchísimo mejor. Seguimos mostrando la técnica de Jesús en defensa. Ahora son los rebotes de pared. En este caso Jesús tenía un problema de ajustes porque solo esperaba la bola y no hacía pasos pequeños hacia atrás. Ahora está moviéndose más hacia el cristal del fondo y luego sigue caminando para coger la bola a la altura correcta que es desde la línea media del cuerpo hacia adelante. Otra cosa que no hacía bien es que levantaba siempre la cabeza de la pala y cuando la bola venía más bajita no la bajaba. Es decir, el armado es de acuerdo a la altura de la bola. En la salida de pared de revés teníamos problemas que tenían que ver tanto con el contacto de la bola porque él golpeaba muy cortado como con la distancia. Para él era más complicado. Todavía tenemos que mejorar el ajuste porque su timing, es decir, la coordinación en la distancia y momento de contacto todavía tiene que mejorar. Pero ya podemos golpear más plano. Si se fijan, el contacto de él está siendo bastante más firme. Es decir, incluso suena el golpe de manera diferente y ya no está entrando por debajo a la bola cortándola totalmente lo que hacía una salida de pared demasiado flotada. Ahora vamos a ver el globo que desde que Jesús inició siempre fue un tiro que le gustó muchísimo. Se defiende con él bastante bien y consigue contraatacar. Probablemente la fase de contraataque con el globo en la parte táctica todavía le falta, pero en defensa es donde se siente más seguro. Siempre tuvo la capacidad para darle altura a la bola. Si se fijan, va bastante hacia arriba con la terminación. Lo único malo era que en el revés, como muñequeaba, a veces la bola le quedaba corta. Pero en la mayoría de los tiros hoy con el globo consigue defenderse bien, que es claramente el tiro más importante de la defensa o uno de los más importantes. Y consigue meterse debajo de la bola. Por ejemplo, en esta bola pequeña veremos cómo flexiona. Flexiona. Vale. Y métete atrás. Vamos a ver una de las cosas más importantes en la defensa, junto con el globo, es el dominio de los rebotes de dos paredes. Principalmente lo que pasa con la pared lateral. Jesús cuando inició no tenía información de los tres tercios, es decir, de qué hacer cuando pega en la primera parte, segunda y tercera de la pared lateral. Tampoco de cómo seguir la bola cuando pega en el cristal del fondo y después en la pared lateral. Hoy es posible ver cómo Jesús ya tiene información, anticipa y se mete hacia la pared lateral o se separa cuando corresponde. Ahora vamos a ver el ataque con Jesús. Es importante que sepan que Jesús cuando inició la evaluación, la inició del lado de la derecha. Pero con la evolución, él ha preferido jugar en el lado del revés y es donde más cómodo se siente con sus voleas, su bandeja y su smash. Por eso vamos a mostrar dónde él ha evolucionado mejor. Bolea de derecha, Jesús. El problema que tenía en la bolea Jesús originalmente era que, igual que en sus tiros de fondo, cortaba mucho la bola. Hoy ya ha aprendido a entrar con un contacto más firme, aunque sigue inclinando mucho la cara de la pala. Eso a veces hace que lance algunas fuera, pero ya consigue sentir que puede atravesar mejor la bola. Vamos a ver la bolea de revés, que probablemente sea uno de los gestos que más dificulta. Y las dificultades técnicas ha debido vencer Jesús. En la bolea de revés teníamos varios problemas. Quiebre de la muñeca, el hombro derecho no entraba rápidamente y la terminación era hacia abajo. Hoy podemos ver que el hombro sí está entrando más rápido. Todavía hay un gesto de cortar un poco más de la cuenta, pero ya controla la caída de la cabeza de la pala. Siempre tiene algo de inestabilidad, pero ya controla muchísimo más, porque antes el quiebre era total. Lanzaba la bola a la red o a la pared. Hoy la bolea de revés se parece muchísimo más a un contacto firme, que es lo que hace en su bolea de derecha. Vamos a ver la bandeja de Jesús, que tenía muchísimos problemas en la fase de armado y en la fase de contacto. Porque en la fase de armado, él bajaba el codo, no tenía el codo arriba, a la altura del hombro como hay que tenerlo, porque en realidad no hacía un movimiento de atrás hacia adelante, iba por encima de su cabeza. Entonces ambas cosas hacían que la bola o se fuese a la red o diera un bote corto y muy alto. Lo que realmente no es la esencia de la bandeja, que es un movimiento de atrás hacia adelante y que busca que la pelota dé poco rebote en el fondo. El otro problema que tenía Jesús con la bandeja era que no le daba profundidad. Estaba derivado de ese armado que no era con codo alto y además que no sabía tirar el hombro por el costado, el brazo por el costado. Hoy, si podemos ver, la bola va cerca de la línea o detrás de la línea, lo que asegura que la pelota presione al rival y el rebote sea pequeño como es la base de la bandeja. Recordemos que la bandeja es para mantener el control de la red y no ser contraatacado con el rebote de pared. Hoy Jesús tiene mucho más dominio de la bandeja y ha sufrido un cambio importante desde que está trabajando el cambio de empuñadura. Eso es Jesús, recuerda ir encima de tu cabeza. El smash es el último fundamento de toda la gama técnica que grabamos con él ya hace casi un año y estamos mostrando toda la evolución que ha tenido. Ha hecho un gran trabajo. Dos veces a la semana hemos quedado de manera constante para poder evolucionar. Y aun cuando falta camino por recorrer, su evolución ha sido muy positiva y bastante rápida para alguien que no sabía absolutamente nada de paden. Dieguito, hasta aquí el vídeo. Chicos, he sufrido un montón porque he hecho todo lo que he podido y Dieguito me ha puesto caña, pero bien la diferencia, ¿no? Hemos visto los nueve fundamentos técnicos más importantes con los cuales se puede evaluar realmente el progreso de alguien y quisiera decirte, Jesús, que eres alguien que ha aprendido este deporte hace diez meses y la evolución es notable, es grande. Y partimos de cero. Por eso, la gente tiene que saber que cuando alguien parte de cero, controlar desde la empuñadura hasta el smash, como has visto tú, es difícil. Estamos en un proceso que está siendo rápido para ti, dos veces a la semana estás entrenando conmigo, lo estás haciendo muy bien, por supuesto que queda mucho y el desafío es grande, pero yo estoy muy contento con tu desarrollo. ¿Cuánta nota hemos mejorado, Diego? Para mí, hemos mejorado como para un 7 y un 8 en nivel de evolución. Evidentemente, si somos objetivos en cada golpe, hay varios como el revés o como el smash, que todavía tienes cosas pendientes. También la empuñadura, vamos a grabar para la gente después un video sobre la empuñadura, pero tu empuñadura en este minuto es así y tenemos que llegar a que sea continental. Así que nada, chicos, pues ya os ha dicho, Dieguito, hasta aquí este video. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si queréis que haya evolución o no y sobre todo si he mejorado. Abajo os leemos. Hasta la próxima. Chao.